¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, a 6 asaltos, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza, 61 kilos 700. 6-1-700, con un récord de 6 peleas. 4 ganadas, 2 empatadas, 1 ganada por knockout. De San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires. Alan Paz. Y en el Rincón Rojo, oriundo de San Lorenzo. Radicado en Puerto San Martín, provincia de Santa Fe. ¿Quién acusó en la balanza? 61 kilos 150. ¿Quién tiene un récord de 9 peleas? 6 ganadas, una perdida y 2 empatadas. Una ganada por knockout. ¡Alexis Camejo! ¡Primer round! Zacarías y Alaniz. En cada uno de los rincones individuales. Con Maganini en los detalles. Señoras y señores, los convocamos a esta noche a la producción de torneos. Con la Pantera de la Boca, Faresse, Gonzo Pita, Mauro. La asistencia con el gordo Cristian en la dirección. Con garantía de confianza a toda la gente que tenemos trabajando acá en los recursos humanos del móvil de San Lorenzo. Boxeó de primera la etiqueta, para que te enganches. Ya desde ahora. En la antesala de la pelea de Acosta y de Cáceres. Señoras y señores, a boxear. En marcha. Bueno. Paz y Camejo. Un buen cross. El de Varela, pantalón verde y amarillo. Buena peja. Paz. Enfrente el guerrero Camejo. Buen boleado. Sub de arriba. Por parte de Camejo. Derecha abierta de Paz. Rin limpio. Sin sonido, zurdo en punta de Camejo de fondo. Muy bueno. Muy bueno. Uno, dos, tres golpes de Paz. Se metió en pelea el de Varela. Es la primera pelea del año para ambos, pero Camejo viene de la victoria más importante de su vida cuando le sacó el invicto a Alan Krens. Año treinta de boxeo de primera. Parejo. En el 23 cumplimos tres décadas, treinta años. Qué buena mano. Y ya se trabajan los especiales. Cross derecha. Cross derecha. Paz al cuerpo de Paz. Se emplea a fondo y al cuerpo el visitante. Muy bien. Ascendente con la derecha de Camejo. Derecha cruzada de Camejo. Otra derecha cruzada de Camejo. El ascendente empezó a embocarle al local. Le pone la cara a la pelea Paz. Ajá. Se cierra a Camejo. Buena guardia. Dispara, pasa al cuerpo. Pasó a ser entretenida la pelea. Y cambiaste porque toma las riendas Paz. Se recuesta sobre las uvas Camejo y pasa de defensa a ataque. Volviendo el duelo verdaderamente parejo. Gancho de izquierda. Lo dice Ping Jurnet. Boxeo de primera. Al cuerpo a fondo tira Paz. Lo domina. Lo bloquea Camejo. Llega a la derecha abierta de Camejo. Se bambolean las cuerdas en local. Buen acierto de Paz. Ahora tira el cuerpo. Camejo y la derecha ascendente. Un buen ramo. Sombu Foxeo de primera. El El Galucho y de San Lorenzo. Primera pelea de la noche. Para que te enganches con nuestro hashtag. Muy bien. Cabezazo que está cruzando el local. El visitante del local en realidad. Paz de Camejo. Se esfuma la vuelta uno. Se acabó. Rincones. Segundo round. Ajusta detalles en Susano Martín. Comenzó. En zona de sonido. Un muestro. Al pie del rin a boxear. Buena peca. Estos números los dejó Jurnet. Haciéndole ganar la vuelta uno al visitante. Lo miran de reojo acá en San Lorenzo. Bien. Empezaron a rodear el puesto de relato y comentario. Pantalón de Argentina para el local. Pantalón de Defensa y Justicia para el Alcompaz. Tendrá que salir del letargo. Muy bueno. Camejo. Algo atado anda. Media distancia. Centro de rin para Paz. Para Alan. Que pelea con los ojos bien abiertos. Parejo. Parejo. Abajo tira Paz. Arriba tira a Camejo. Buena mano. Que anda bastante de estrolijo. Fallando mucho. Pero poniendo en el pecho la pelea como ahora. Pues levanta la gente a Camejo. Y va. Y va. Y va. Y va. Zona corta. Tira abajo. Tira arriba. Lo quiere pinchar a Paz. Se lo llevó puesto a Camejo. Aceleró. Conectó buenos impactos. Domina el combate. Paz se nota más cómodo trabajando del centro hacia atrás cuando estira el llave. Dale. Se va el humo Camejo. Claro. No lo bajes. Vamos. Muy bien. Pómulo izquierdo de Camejo marcado. Producto de. Excelente. Algún cabezazo o algún golpe pleno. En el marco de la vuelta número dos. Ahí le pone presión Camejo. Desordenado pero. Bravo. Bravo. Buena guardia. Zurdo de Paz. Derecha cruzada. Esa la distancia de Paz. Buen round. Hubo fricción de cabezas. Excelente. Aperta. Ahí se inflamó el pómulo. Como ahora. Gancho izquierda. Boxeo de primera. Producción de torneos. 46 para el resto del round dos. Va tomando temperatura a la noche. Que en un rato será de Acosta y de Cáceres. Que luego será del Latino Gallo. Pero ahora los muchachos están dando todo en el arranque. Lo da vuelta Camejo. Derecha abierta de Paz. Derecha cruzada de Camejo. La gritaron como un gol en San Lorenzo. Faltan 20. Y llega el ascendente de Camejo. Y llega la izquierda en punta de Camejo. Y llega el carterazo de Paz. Muy bien. Está buena la pelea. De alternativas cambiantes. De cara limpia. Excelente. Señoras y señores. Se va a cerrar la vuelta. Dos de seis. Rincones. Tercer round. Por eso que dijo en el comentario. Se regala. A boxear. Arranca la vuelta tres. Eduardo Alan Paz. El maldito pantalón verde y amarillo. Enfrenta Alexis Gabriel Camejo. El guerrero. Bien. Pozo la vista en marzo. Y se viene el Luna Park. Gloria y honor. Dos. Ahí estaremos en un viernes por la noche. En el mejor estadio para ver boxeo de la Argentina. El Luna Park. Muy bueno. Y de gran parte de América. Muy bueno. A estar atento a las redes de nuestro ciclo. Se va delineando esa cartelera. Acá Camejo. Pantalón de Argentina. El que va a buscar la pelea local. Pero en esa distancia. Fija ese pedazo como Paz. Estirando la izquierda. Marca justamente los puntos en la pelea. Le quiere poner los puntos. Qué buena mano. Camejo a Paz. Pasó atrás para Paz. Cross de derecha. Anda suelto el visitante. No siente esa condición. Se come la izquierda arriba ahora. Dale, dale, dale. Le gritan a Camejo. Domina el combate. Y allá va. Se siente cómodo y es el que sube la vara. Porque Paz, si bien es invicto, nunca superó un rival con récord positivo. Hoy está frente a un 6-1. Se interpone el árbitro. Qué pasó. Qué pasó. Excelente. Vaya allá, señor. Descalificación. Hay una descalificación. De Paz. ¡Vaya a tu casa, abrazá, cabrón! ¡Vaya a tu casa, abrazá! Vaya allá. Vaya allá. No lo ramos, boludo. No lo ramos, boludo. Hago silencio porque no entendemos muy bien lo que pasó. Y porque nos gustaría... Y porque nos gustaría... Estamos repasando en producción. Bueno, respete las reglas. Respeta las reglas. Está muy enojado Paz. Esto pasó. Esto pasó. Hay una señal de alto de Manganini y Paz tiene una derecha abierta en el alto. Eso es lo que desemboca en que después venga una derecha de Camejo y el árbitro decida antes la descalificación. Por ese golpe. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Se acabó, dice Manganini, porque no le hicieron caso. Igual Camejo siguió pegando también. Es una decisión tremendamente localista de Manganini. Porque los dos incurrieron en golpes ilegales. Camejo pegó en la zona de los riñones. No está permitido. Cuando se para Manganini ingresa al golpe fuera de tiempo de Paz tras el break. Pero era una sanción pasible de un punto de descuento. Y no una descalificación directa. Vale la pena recordar. No solo el reglamento, sino la historia del boxeo. Para encontrar por qué se terminan peleas antes de tiempo. Un chico que le dijo a Manganini en el mismísimo ring. ¿Sabés lo que sacrifico yo? Esa es la gráfica. A veces se pierde de vista el árbitro mismo incluso. Lo que hay detrás de cada boxeo. La historia y el sacrificio. Para tener una pelea de esta forma. Una pésima decisión del árbitro. ¿Qué hay que tener en cuenta? Llega el cringe. El árbitro dice alto. Primero en el alto. Tira Paz. Devuelve. Camejo. Reacción y acción. Acción y reacción. De uno y otro lado. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. El fallo oficial es... Sin decisión por la descalificación de los dos boxeadores. Hay una descalificación de ambos boxeadores. La descalificación es para ambos. Bueno, y ahí tiene otro color. Ahí tiene otro color. El árbitro entiende que ninguno de los dos boxeadores... Saludos de los protagonistas. ...fueron nobles. No lo hace. Gracias.